Sobre llamada huelga hecha para el lunes 24 de abril, ¿cómo van los ánimos para eso? Los ánimos van bastante bien, hay una gran admiración en la sociedad franco-macorizana y apoyar la huelga independientemente de los pronósticos y los esfuerzos que el gobierno está haciendo porque no se ve. En el día de mañana a las 4 de pasado, tenemos una caravana motorizada saliendo del parquecito de los Cepinos, la primera etapa que es la que va a ser la reafirmación de este pueblo por los deseos de que sus demandas les sean cumplidas con la participación ahí, porque esperamos que van a haber cientos de motoristas y de pasoleros participando en esa gran actividad. Por lo que invitamos al pueblo pan-macorizano, a los motoristas, a los pasoleros y los que tengan incluso cargos que están en disposición de participar a sumarse en esa gran actividad para decirles no a las pretensiones del gobierno que quiere militarizar toda la región del Cibao con el ejército, la policía, la marina de guerra y la fuerza aérea dominicana tratando de impedir esto en virtud de que tenemos un gobierno que no cumple con los acuerdos aquí arriba con las organizaciones sociales y populares de este pueblo y del país. ¿Qué ha llamado a hacerle a los empresarios del sector de comercio que están diciendo que van a abrir los comercios el lunes ante el llamado a huelga? Bueno, nosotros lo llamamos a ser comedido en ese sentido, porque hay funcionarios diciendo que se va a tirar bomba, que va a haber saqueo, que va a haber poblada como la de abril del 84 para tratar de intimidar a la sociedad y por el otro lado hacer hechos para instárselo al colectivo de organizaciones sociales y populares y hasta poder hacer a dirigentes de la dirección de este colectivo. Nosotros llamamos en ese sentido a la población a ojos pelados para que estén sobre las pretensiones de lo que pueda hacer el gobierno, porque pueden comenzar a tirar bomba el día antes o desde esta misma noche para achacársela al movimiento popular y así poder materializar los hechos criminales que tienen intenciones porque sabemos que están constituyendo bandas para salir a saquear negocios.